¿Dónde te vas, papi? Papi, ¿dónde te vas, mi amor? El buchito. Se va, pórtete bien. Yo lo vigilo. Sí, porque yo le pego. Y él se vigila a mí. Sí, yo le pego ese puertamano. ¿La botella la pusiste ahí? No, acá la botella. Ay, 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 no importa. Sí. Pórtete bien, Cristian. Pórtete bien. Sí, sí, sí. Pórtete bien. Pórtete, canta. ¿Dónde te vas? Sí, ahí lo pego. ¿Dónde te vas, papi? Sí, ahí lo pego. Mi cosita es un perro. ¿Qué es eso, mi amor? Pequeño. Pequeño. Ey, despacio. ¿Dónde te vas? Tranquilo. Vaya, mi amor. Está espléndote, te ves. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? ¡No, no!